Se siente un viento de cambio, se reinventa la poesía Julieta hace un doctorado, Romeo no se suicida Y el príncipe y la princesa se la pasan de pelea Y aquel amante chipriota lo traicionó Galatea Eva ya no utiliza su apellido de casada Adán plancha sus camisas, pero brillan sus miradas Mientras se burlan los orillas de las falsas monogamias Dicen que Bacio y Bochica se la pasan en terapia Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad Dulcinea tiene un novio que conoce en internet Hoy viven en concubinato, igual que María y José Trista no salió del closet y vive en Miami Beach Orfeo volvió a casarse, esta vez por lo civil Se escasean las mitades, se ahoga la hipocresía Quedan dos cuerpos enteros, queda tu risa y la mía No soy tu media naranja, tú no eres mi solución No quiero tu dependencia, pero me encanta tu olor Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad Rata por la tuya y ahoga El lejante No quería discutir la tuya y de la Limpo cuidar la tuya y simon Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad Yo quiero que tú acompañes mi preciada soledad Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad Prometo cuidar la tuya y ofrecerte mi verdad Y ofrecerte mi verdad Y ofrecerte mi verdad Y ofrecerte mi verdad Y ofrecerte mi verdad